Yo no sé que se va más de mi casa, si la luz o la señora mía Yo no sé que se va más de mi casa, si la luz o la señora mía Ella regresa como las cuatro días y se devuelve porque aquí no hay energía Ella regresa como las cuatro días y se devuelve porque aquí no hay energía Si voy aquí Arsenio, si va la luz, allá que el gocho, si va la luz Si voy al banco, si va la luz, si voy al hotel, si va la luz Y ya no puedo hacer ninguna en la maralla porque toda la mañana por aquí se va la luz Y ya no puedo hacer ninguna en la maralla porque toda la mañana por aquí se va la luz Otra de Félix Márquez Yo no sé que se va más de mi casa, si la luz o la señora mía Yo no sé que se va más de mi casa, si la luz o la señora mía La otra noche pasé al cementerio y se fue la luz y del surto casi muero La otra noche pasé al cementerio y se fue la luz y del surto casi muero La otra noche pasé al cementerio y casi de un infarto me muero papito Y ahora, Luis y su combo Mario Ramos Mario Ramos Póngale sabor Me vas a cortar la luz, si se acaba de ir muchacho Ay, Dios mío, la novela, las películas y ahora que haces, se fue la luz Y ya no puedo hacer ninguna en la maraña porque toda la mañana por aquí se va la luz Y ya no puedo hacer ninguna en la maraña porque toda la mañana se va la luz ¡Echo, me llamo, la novela, la novela, la novela! ¡Echo, me llamo! ¡Echo, me llamo!